La hora feliz Lo mejor del día Y a durar Pero mentira Normalmente yo vengo aquí y me relajo cuando me conectan A todas las maquinitas que a mí me gusta Que me conecten a todas las máquinas que quitan celulita Que quitan grasa, pero hoy me toca carita Y va a doler Bueno, como yo tengo Las pestañas, lo primero que me dicen es que No puedo hacer vapor, entonces Aquí son unos pesos y me van a extraer Sin vapor Somos un equipo de dos O sea, es más fuerte que una hidratación Sí, una hidratación más personal No son tan bonitos los pestañas Esto parece así como lo que le echan a uno Cuando se hacen las plaquitas de la boca Así Hace todo No me puedo mover Así se saca esto No me puedo mover Gracias.